Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? A los que recién se suban a la transmisión, ya estamos viviendo 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Gana el balón trabando abajo. Lo toca así, lo toca falta. ¡Leta! ¡Leta directo no más! Salen de contragolpe. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Va duro bajo con esa barrida. Trató de hacerla individual, pero lo cortaron justito. Mucha precisión ahora con esos pases. Mete el cuerpo a traba y se queda con la pelota. ¡Ojo que la defensa está mal parada! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. La tiene que jugar hacia atrás. Revienta la pelota. Cortan el avance bien plantados en su propio campo. ¡Leiva! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Abre el fuego y lateraliza el ataque! Mejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. ¡Gana el balón trabando abajo! ¡Lo toca así! ¡Lo toca falta! ¡Gana el balón trabando abajo! ¡Gana el balón trabando abajo! ¡Difleta! 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 Salen de contragolpe Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó de manera increíble Casi con displicencia Va duro abajo con esa barrida Trató de hacerla individual Pero lo cortaron justito Mucha precisión ahora con esos pases Mete el cuerpo a traba Y se queda con la pelota Ojo que la defensa está mal parada Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera La tiene que jugar hacia atrás Revienta la pelota Cortan el avance Bien plantados en su propio campo Leiva La abre al sector izquierdo Buen pase No hay ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Gana el balón trabando abajo! ¡Lo toca así! ¡Lo toca falta! ¡Le da directo nomás! ¡Salen de contragolpe! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Lo cortaron justito! ¡Mucha precisión ahora con esos pases! ¡Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Todavía no entiendo cómo se equivocaron así! ¡Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera! ¡Mira! ¡La tiene que jugar hacia atrás! ¡Revienta la pelota! ¡Cortan el avance bien plantados en su propio campo! ¡Leiva! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones de gol Y momentos de muy buen fútbol